Saludos, more Pa' ver como era Vamos Cítala, cítala Pó, se ve diferentito ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, tiene que estar la luz! ¡Vamos, tiene que estar la luz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué malo eres, Quince! ¡Quince! ¡Vamos, tiene que estar la luz! 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 ¿Te veras? ¡Vai! ¿Pero qué? ¿La presión...? Bueno, patrón, patrón Está entrando la chafallón El último cuarto El último cuarto ¿Sí? No te pierdas las patatuelas Por ahí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé que no puedes tirar Tú puedes tirar Hemos llegado ya a la hora de la corrida Ha salido yo, ¿no? Y va ahí ¡Uy! ¡Se ha pegado de atrás! 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 Este tiene muy buena visión de juego. A ver, a ver, a ver, a ver. Pasos. Javi, siéntalo ya, tío, me cago en la puta. Siéntalo un ratito. Siéntalo un ratito que se le pague los hombros. Coño. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Ahí está! La barra, la barra, la barra. ¿Qué te pasa? ¿Se denone? ¿Se denone? Sí, es igual. ¡Ahh! ¡Suscríbete! Sale, está Javi, eh! Javi. D-Face. ¡Pasó! 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 23, 23, árbitro de posesión, 24 árbitro 30, 21, 21, 22 ¡Gracias!